Tengo cinco años y un día para reconquistarte, para nosotros que somos tu familia es un placer tenerte de vuelta en la casa, aunque sea en contra de tu bolivia. Hola, ¿cómo están? A todos los lectores de 15 Minutos, yo soy Daniel Patiño Paisa Vlogs, represento o personifico a Dylan Albeiro, que es un personaje que es el compinche del papá, de Ethan, de Gregorio Pernia, en esta guerra que se forma dentro de la casa y que se forma alrededor de todo el dilema por las visitas conyugales de la novia de mi papá a la casa. A cuestión de 15 días antes de la película me dijeron, vas a grabar una película con Gustavo Oliver, con Marcela Mar, con Gregorio Pernia, con Nani Sochoa. Un par de personas impresionantes, antes que artistas y antes que cualquier otra cosa, son personas que me enseñaron mucho, que me guiaron mucho en este trayecto, que fueron esos pilares que estuvieron ahí detrás de la creación del personaje de Dylan, que fueron los que me dieron la confianza para poder representar a Dylan. Es completamente diferente a todo el tema de YouTube, porque en YouTube eres su propio jefe, manejas sus tiempos, creas su propio guión, hablas así tú a tú frente a una cámara, así como lo estoy haciendo en este momento. Fue algo que llegó a mí de la nada y que definitivamente disfruté la experiencia como un proceso de aprendizaje en esta nueva faceta que está experimentando Paisa Vlogs, que es la de actuar. No se puede perder Casa por Cárcel en todos los cines del país, con Gregorio Pernia y Marcela Mar, una comedia colombiana, completamente colombiana, que estoy seguro que les va a gustar mucho. Disfrútenla mucho, espero todos sus comentarios a través de mis redes sociales y nada, están cordialmente invitados, ríense y si no se ríen, pues disimulen, ah, no es cierto, pero gócensela, gócensela, que es un trabajo hecho con amor para todos ustedes.